Aquí tenemos uno de los mejores accesorios para la Nintendo Switch, el 8-Bit Doh USB Wireless Adapter 2, un genial dongle o adaptador USB que nos permite jugar con los mandos de Xbox o Playstation en nuestra Nintendo Switch. Su instalación es sencilla y rápida. Simplemente lo conectamos al puerto USB-A del dock de la Switch, activamos la opción de conexión por cable del mando Pro en la configuración del sistema y emparejamos el control deseado. Para ello nos dirigimos a mandos o controles y seguidamente le damos a cambiar el orden o el modo de sujeción. Ahora pulsamos una vez el botón del propio dongle para que entre en modo de emparejamiento y emparejaremos el mando o control deseado. Con esto podemos hacer que la mayoría de los mandos de Xbox, Playstation, entre otros mandos, se conecten sin problemas con nuestra Nintendo Switch. Y no solo en Nintendo Switch, sino también en Windows, Mac, Raspberry Pi, SteamOS, Android TV Box y RetroFreak. Lo hemos estado probando con el mando de PS5 y Xbox Series y funciona de maravilla. Si tenemos un adaptador USB-A a USB-C también podemos conectar el dongle USB directamente en la consola para jugar con nuestros mandos preferidos directamente en la pantalla de la Switch. Además, mediante el software ABDO Ultimate para Windows y Mac, podemos controlar cada aspecto del mando, pudiendo reasignar botones en nuestras preferencias, ajustar la sensibilidad de los joysticks y gatillos, controlar la vibración, crear perfiles personalizados, entre otros ajustes. Ofrece una conexión inalámbrica de baja latencia para una experiencia de juego sin retrasos ni interrupciones. Y permite actualizaciones de firmware para garantizar la compatibilidad continua y mejorar la funcionalidad del dispositivo. Para actualizar el firmware simplemente nos descargamos el software ABDO Firmware Updater desde la página oficial del producto y conectamos el dongle a nuestro PC. En cuanto al precio, ronda unos 20 euros o dólares o unos 368 pesos mexicanos. Aquí tenemos el Echo Show 5 más reciente, el de tercera generación. Una pantalla inteligente que combina la potencia de Alexa con una pantalla táctil y un altavoz de muy buena calidad. Dentro de la caja tenemos el Echo Show 5, la documentación del producto y el adaptador de corriente. El diseño del Echo Show 5 es muy compacto, elegante y con muy buenos acabados, y permite que se integre fácilmente en cualquier lugar sin ocupar demasiado espacio. Sus dimensiones son de 14,7 centímetros de ancho, 8,2 centímetros de alto y 9,1 centímetros de profundidad. Se encuentra disponible en tres colores, antracita, blanco y gris azulado. Los bordes son redondeados y el acabado de toda su superficie es de tela a excepción del panel frontal de la pantalla. En la parte frontal se encuentra la pantalla táctil de 5,5 pulgadas y una cámara HD de 2 megapíxeles con tapa integrada que podemos utilizar tanto para hacer videollamadas como cámara de seguridad. Respecto a la generación anterior, se han mejorado algunos aspectos. Ahora cuenta con un nuevo procesador más potente, una calidad de audio mejorada y dispone de tres micrófonos en lugar de dos. En la parte superior se encuentra el altavoz con una calidad de audio realmente buena y con un volumen bastante potente para lo compacto que es. Un botón que nos permite mutear los micrófonos y que Alexa no nos escuche, botones para subir y bajar el volumen y una pestaña deslizante que nos permite tapar la cámara para una mayor privacidad. En la parte posterior tenemos el conector a la red eléctrica. Cuenta con wifi y bluetooth, lo que nos permite por ejemplo conectar auriculares u otros altavoces bluetooth al Echo Show. La pantalla se ve muy bien, ofrece buenos ángulos de visión y buen nivel de brillo. Con un dispositivo Echo Show como este podemos pedirle a Alexa muchísimas cosas solo con la voz. Algunas de las muchas cosas que podemos hacer es controlar los dispositivos inteligentes del hogar compatibles con Alexa. Reproducir música de servicios como Amazon Music, Spotify, Apple Music, entre otros, escuchar la radio, función karaoke disponible en Amazon Music, poner vídeos de YouTube, hacer listas de la compra, programar alarmas y recordatorios, establecer temporizadores, ver el tiempo, mostrar recetas de cocina paso a paso, entre otras muchas cosas. En fin, las posibilidades que ofrece un dispositivo Echo Show son muy grandes. Además de lucir genial como reloj de mesa, también tiene la capacidad de funcionar como un marco digital, permitiéndonos mostrar una galería de fotos. Respecto al precio, ronda los 110 euros, aunque algunas veces lo podemos encontrar en oferta. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos la Blink Mini, una mini cámara de seguridad para interior con un rendimiento sólido y un precio asequible. Dentro de la caja tenemos un adaptador de corriente, junto con un adaptador británico, un cable USB de alimentación, la documentación del producto, un par de tornillos y la cámara. Lo mejor de la Blink Mini es el tamaño tan compacto que tiene, perfecta para ubicarla en cualquier lugar sin llamar la atención y posee un acabado elegante que se adapta bien a cualquier rincón. El tamaño de la cámara es solo 4,9 centímetros de ancho y alto y 3,5 centímetros de grosor, y con la base tiene una altura de 8,1 centímetros. Pese a su reducido tamaño, esta cámara cuenta con visión nocturna, detección de movimiento y audio bidireccional. La base tiene un amplio rango de movimiento que nos permite ajustar el ángulo e inclinación deseado, aunque hay que tener en cuenta que con esta cámara no podemos graduar el ángulo automáticamente desde la aplicación, sino que debemos ajustarlo manualmente. Aunque para ello, la marca vende un módulo que nos permite contar con esta función. O también está la opción de comprar la cámara con este accesorio incorporado. Si queremos, también podemos retirar la base simplemente tirando de ella con cuidado, ya que va a presión. La cámara se vincula fácilmente mediante wifi con la aplicación de Blink, y ofrece una calidad de vídeo Full HD a 30 fotogramas por segundo, con imágenes bastante nítidas, incluso en la oscuridad. Cuenta con detección de movimiento y alertas mediante notificaciones en nuestro teléfono y para guardar grabaciones tenemos dos opciones. Una es usando el plan de suscripción de pago de Blink para guardar y compartir grabaciones en la nube. Y otra opción es guardar los vídeos localmente con el módulo Sync Module 2, que se vende por separado, y una unidad de almacenamiento USB. Una característica interesante es que podemos integrar la cámara con Alexa para ver las imágenes de la cámara en directo en un dispositivo Echo Show o Fire TV. Respecto al precio, ronda los 30 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos una estación de acoplamiento dual para discos duros, HDD y unidades SSD. Una potente herramienta para gestionar y clonar unidades de almacenamiento de manera cómoda y práctica. Esta estación de acoplamiento conviene un diseño bonito y funcional con una franja LED RGB decorativa que envuelve el contorno de la parte inferior aportando un atractivo toque visual. En la parte trasera se encuentra un botón de encendido y apagado, el puerto de alimentación y el puerto para conectar el cable USB 3.0 a nuestro PC. En la parte superior se encuentran las bahías para discos duros que facilitan la inserción y extracción de las unidades, con capacidad para dos discos duros de hasta 20 terabytes cada uno y admite tanto unidades HDD y SSD de 2,5 y 3,5 pulgadas. Al lado izquierdo se encuentra un indicador LED de encendido, dos indicadores de presencia para las unidades A y B, cuatro indicadores del estado de la clonación y un botón para iniciar el proceso de clonación. Es compatible con Windows, macOS y Linux mediante el cable USB 3.0, por lo que podemos acceder cómodamente al contenido del disco duro simplemente encajándolo en una de las dos bahías. La característica más destacada de este dispositivo es la capacidad de clonación de cualquier tipo de disco duro HDD o unidades SSD con solo presionar un botón y sin la necesidad de una conexión directa a un PC. Definitivamente, un dispositivo realmente útil y versátil. En cuanto al precio, es de aproximadamente unos 40 euros o dólares o unos mil pesos mexicanos. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos el JBL Authentics 300, un precioso altavoz de estilo retro que combina un sonido muy potente y de excelente calidad junto con una variedad de características añadidas que lo convierten en algo más que un altavoz inalámbrico. En el interior de la caja tenemos el altavoz y el cable de carga. Cuenta con un diseño retro inspirado en el icónico altavoz JBL L100, que se lanzó durante la década de los 70, junto con marcos de aluminio en tonos dorados y su carcasa de imitación de piel que crean una estética atemporal y añaden un nivel de elegancia y personalidad. El altavoz denota una excelente calidad de construcción. Sus dimensiones son de 34 centímetros de ancho, incluida el asa, 19,5 centímetros de alto y 18 centímetros de profundidad, y su peso es de 4,9 kilos. Aparte de este modelo, también hay dos modelos más, el JBL Authentics 200, que es un poco más pequeño que el 300 y el Authentics 500, que es el modelo más grande y potente de los tres. Aunque un detalle importante es que el Authentics 300 es el único que cuenta con batería interna. Los otros dos necesitan estar siempre conectados a la corriente eléctrica. En la parte superior se encuentran los botones de emparejamiento Bluetooth, encendido y apagado, un botón para reproducir automáticamente una playlist que hayamos configurado, un dial de volumen que a su vez también es un botón de play y pause, y para retroceder y pasar a la siguiente pista, un dial para los agudos y otro dial para los graves. También tenemos por aquí un LED que nos indica el estado de carga de la batería y una asa integrada de gran calidad que facilita su transporte. En la parte posterior tenemos un interruptor que nos permite activar o desactivar el micro para los asistentes de voz y abajo tenemos las diferentes conexiones. Un puerto Ethernet, un puerto auxiliar de 3,5 milímetros, un puerto USB-C para conectar dispositivos de almacenamiento y la entrada de alimentación. Este altavoz viene equipado con Bluetooth 5.3 multipunto, Wi-Fi de doble banda, control por voz mediante Google Assistant o Amazon Alexa incorporados y ofrece acceso a una amplia gama de servicios de transmisión de música en alta definición a través de Wi-Fi o Ethernet, pudiendo también transmitir nuestra música a través de AirPlay, Alexa, Multirum Music, Chromecast y Spotify Connect. Nos da la posibilidad de poder conectar el altavoz a internet, ya sea por Wi-Fi o directamente por cable Ethernet, para disponer de asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o incluso los dos a la vez. Esto permite que podamos convertirlo en altavoz inteligente, como si se tratara de un altavoz eco de Amazon pero con la potencia y calidad de sonido que nos ofrece este JBL 11th X300. Sobre el papel, su batería integrada ofrece una autonomía de hasta ocho horas de reproducción continua en función del nivel de volumen, con un tiempo de carga de unas tres horas y media. En la práctica, nos ha dado alrededor de seis horas de uso. En comparación con otros altavoces de la marca, la batería está por detrás en cuanto a horas de autonomía, lo cual es un aspecto a considerar según los requisitos que busquemos. El altavoz ofrece una gran potencia de salida total de 100 vatios RMS. En su interior se encuentran dos tweeters de 25 milímetros y un altavoz midwoofer de 5,25 pulgadas, además de un radiador pasivo de 6,5 pulgadas en la parte inferior para potenciar más los graves. Los tweeters resaltan realmente bien los matices, mientras que el potente midwoofer, junto con el apoyo del radiador pasivo, ofrecen una gran profundidad de los graves y una alta claridad en los tonos medios, sobre todo cuando ajustamos los niveles de agudos y graves. Generando un equilibrio de audio excelente independientemente del volumen que tengamos. Una de las ventajas principales es la capacidad de conexión a través de Wi-Fi, la cual ofrece una calidad de audio superior en comparación con la conexión Bluetooth, permitiendo disfrutar de música de alta fidelidad sin pérdidas, lo que garantiza una reproducción más precisa y fiel a la grabación original. Hubiera estado genial que contara también con Dolby Atmos, aunque esta característica lo han reservado para el AUNCENCYX 500. Lo podemos emparejar con la aplicación JBL One, mediante la cual podemos actualizar el firmware del altavoz, comprobar el nivel de batería, ajustar el ecualizador según nuestros gustos, configurar los asistentes de voz, entre otras funciones. Respecto al precio, al momento de grabar este vídeo es de 327 euros o 350 dólares, o 9.000 pesos mexicanos. Aquí tenemos unos pequeños focos LED solares con sensor de movimiento que resultan realmente prácticos para un jardín, patio o terraza. En el interior de la caja tenemos 4 juegos de tornillos y tacos para colocar los focos, 4 focos LED y un manual. Estos focos tienen un tamaño compacto de 13,8 centímetros de ancho y 9,6 centímetros de alto. En la parte superior tenemos el panel solar y aquí se encuentra el sensor de movimiento. Toda la parte frontal y los laterales está recubierta con 178 diodos LED que nos ofrecen un amplio ángulo de iluminación de 270 grados y hasta 600 lúmenes de potencia luminosa. Instalarlos es muy sencillo, cuentan con dos orificios para su colocación y solo hay que ubicarlos en un lugar donde reciban luz solar directa para que su batería interna se recargue por completo. Cuenta con tres modos de iluminación. El primer modo, la luz se activa automáticamente cuando oscurece y se apaga durante el día. El segundo modo, la luz se enciende a su máxima potencia al detectar movimiento durante la noche y se atenúa cuando cesa el movimiento. Y el tercer modo, la luz se activa a su máxima potencial detectar movimiento durante la noche y se apaga por completo cuando cesa el movimiento. Los focos emiten bastante luz y los sensores funcionan muy bien. Cuando se cargan por completo pueden emitir luz durante toda la noche. Y lo más importante es que funcionan completamente de manera automática y sin depender de la electricidad de casa. Y cuentan con impermeabilidad IP65, por lo que son resistentes a la humedad y la lluvia. Respecto al precio, ronda unos 26€. Por cierto, ¿aún no nos sigues en Telegram? Publicamos grandes ofertas a diario de productos de tecnología de tiendas como Amazon, Aliexpress… Tienes el enlace abajo en la descripción.